Son las dos caras de una misma moneda, trasplantada y donante. A Elisa hace ya algunos años que le diagnosticaron una leucemia aguda. Sus salvavidas llegó en forma de donación. Gracias a la médula de uno de sus cinco hermanos, hoy puede contar su historia. Elisa, cuéntame tu caso. ¿Cuándo te detectaron la enfermedad? ¿Qué te diagnosticaron? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo han sido todos estos años últimos de tu vida? Cuéntame un poco cómo ha sido este proceso, una nueva etapa de tu vida. Bueno, lo primero que me preguntas es cómo fue. Fue casualmente en un análisis de rutina y entonces me encontraron un desorden en la sangre. Mi médico de cabecera lo vio y me llamó por teléfono. Como no me encontró, fue a mi casa, me buscó el doctor Triana, que le debo casi la vida, por decirlo de alguna manera. Y me dijo, tienes un desorden importante en la sangre. Dice, yo no sé decir qué es, es algo específico, pero quiero que vayas a urgencias. Y yo fui a urgencias y bueno, después de 21 días conseguí llegar a hematología y nada más llegar a hematología me quisieron ingresar en ese mismo momento, sin cepillo de dientes, sin maleta y sin nada. Y ya estuve dos meses ingresada aquí en Palencia, en el servicio de hematología, con un tratamiento durísimo de quimioterapia, porque con ese tratamiento de lo que se trataba era de quemar toda la médula de mis huesos, la médula ósea del esternón fundamentalmente de la cadera y de todos los huesos, que la médula es la esponjita esta, que si yo siempre digo del hueso que echamos al cocido, la parte blanda del hueso, que es la que produce las células de la sangre. Esa médula mía producía células cancerígenas y yo tenía una leucemia mieloblástica aguda. El tiempo de vida que me dieron fue de seis horas a seis semanas, una enfermedad muy traicionera porque yo no me encontraba en absoluto enferma ni cansada, ni tenía ni fiebre, ningún síntoma. O sea, fue una casualidad, una suerte y ya después fue siguiendo la suerte y después de los dos meses, como ya me había respondido bien a la quimioterapia, me derivaron a Salamanca, que es el centro de referencia en Castilla y León. Allí estuve ingresada casi otro mes en la unidad de trasplantados. Me hicieron el trasplante de médula ósea y luego ya, bueno, pues un largo recorrido porque luego hasta que se adapta un trasplante y demás. La suerte que yo he tenido, porque yo he tenido muchísima suerte, te ha venido la suerte concatenada, como una cadena. Primero porque mi médico de cabecera lo vio, después aquí porque me lo trataron bien, después porque somos cinco hermanos y mi hermano, el pequeño, era compatible completo, con lo cual no han tenido que buscar un donante externo. Y eso, bueno, yo estoy agradecida a todos mis hermanos, porque mis tres hermanas y mi hermano, porque no preguntaron ni cómo, ni por qué, ni en qué consiste. Fueron a hacerse la analítica, pero vamos, con una decisión total y eso también me emocionó mucho. Elisa, en tu caso, una donación la tuviste que encontrar en la familia, pero una donación de médula te salvó la vida, ¿no? Me dio la vida totalmente. Es que yo era ya, bueno, si no hubiese encontrado un donante, pues me hubiesen tenido que mantener durante mucho tiempo, deteriorándose el cuerpo, que es lo que está pasando a muchos enfermos, con enfermedades sanguíneas importantes, que les mantienen y les mantienen hasta que aparece un donante. Claro, cuanto antes aparezca el donante, más posibilidades tiene. Hay gente que se queda en el camino porque no hay un donante compatible. Entonces, es lo que yo quiero resaltar, es lo importante de que el registro de donantes que existe mundial sea muy amplio para que todas las personas que tienen este tipo de enfermedades, linfomas, mielomas, leucemias, puedan tener otra segunda oportunidad, sobre todo porque para el donante no es peligroso ni supone ningún riesgo para su persona. Cuando hace falta una donación de médula, lo primero que se hace, Elisa, lo comentabas hace un momento, es si se puede recurrir a la familia, ¿no? Y a partir de ahí, si no hay compatibilidad, es cuando hay que buscar fuera, ¿no? Sí, eso es. La mayor compatibilidad que puede haber es dentro del ámbito familiar porque las características de la sangre son comunes. Las células madre hematopoyéticas de la sangre, que son las que producen el resto, de ahí salen los demás, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Entonces, si hay mayores coincidencias, la posibilidad de que no haya un rechazo es mayor. Pero una vez descartada la familia, por las circunstancias que sea, porque a lo mejor el miembro que es compatible es muy mayor ya, o tiene un deterioro físico, o no reúne condiciones, pues entonces, o no hay en el ámbito familiar, entonces hay que ir a buscar al registro de donantes, que es internacional. O sea, vienen aquí, vienen muchísimos de Alemania o de Inglaterra, y de aquí, de España, pues van a Estados Unidos o a otros sitios. Por eso, por eso hay que donar, ¿no? Sí, bueno. Porque tampoco hay tantos donantes de médula en España. Sí, no es tanto donar como apuntarse en el registro, o sea, es inscribirse, porque luego la posibilidad de que te llamen para donar es mínima, porque las compatibilidades son muy difíciles, o sea, en realidad decimos dona médula, pero no es como una donación de sangre que llegas y donas ya, no. Esto es simplemente entrar en un registro, puede que te llamen, puede que no, o sea, de 18 a 60 años se puede uno inscribir, o a 55, pero luego sales del registro y no has donado nunca, porque, o sea, no es dona en realidad, es inscríbete para ser donante. Porque así habrá muchas más posibilidades, no siendo un registro mucho más amplio, hay muchas más posibilidades que alguien que lo necesite pueda encontrar la compatibilidad con alguien que está inscrito. Sí, claro, es que es, bueno, es tan importante como una vida humana, es otra vida. Yo, para mí, ha sido otra vida, porque yo tenía muy poco tiempo ya de vida. Se lo habrás dicho absolutamente todo a tu hermano, ¿no?, que fue de quien recibiste la vida en este caso. Sí, todo, 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 bueno, estoy agradecidísima, pero muy agradecida a mi hermano, que además fue sin preguntar, ya digo, ni preguntar ni qué, ni nada de nada, bueno, ninguno de mis hermanos preguntó nada, pero mi hermano es que fue a Salamanca, no preguntó nada, hizo lo que le dijeron y además tan contento y yo tan agradecida. Claro, él venía, es escau, y estaba en la montaña palentina en un campamento y entonces, pues bueno, el día que le señalaron, que ya era el día que yo tenía todos los huesos, huecos, huecos, pues ya le llamaron de Salamanca y ya vino y fue a Salamanca, hizo la donación y al día siguiente se volvió a su campamento con sus escautitos. Y cuando me estaban poniendo a mí la infusión de su médula, que es 400 mililitros, igual que en una transfusión, pues él me estaba viendo por la ventanilla de la unidad cómo me estaban poniendo a mí su sangre, o sea, para que se vea que no es en absoluto peligroso. Que se pierda el miedo, ¿no? Porque es que es sencillísimo, no es nada doloroso, no perjudica absolutamente a nada al cuerpo humano. No, en eso es que se ha avanzado mucho porque antes los trasplantes hace bastantes años requerían anestesia, hospitalización para el donante, ¿no? Pero sin embargo ahora se hace por aféresis y bueno, yo creo que eso lo explica mejor un donante cómo lo ha vivido y cómo se lo han hecho. Jaime tampoco dudó a la hora de convertirse en donante. Su historia es la opuesta, la de Elisa. Su médula salvó la vida de su hermano. Cuéntanos un poco por qué, cómo surge, pues bueno, dar el paso, en qué circunstancia te viste inmerso para tener que convertirte en donante. Nada, pues a nosotros surgió que a mi hermano le detectaron una leucemia y entonces fuimos los cinco hermanos que quedábamos a hacernos las pruebas de compatibilidad con la suerte de que salíamos tres. Y luego en Salamanca decidieron que fuese yo el que fuese el donante por el hecho de ser un varón en vez de una hembra y nada, es lo más sencillo del mundo. Es algo que es una tontería hasta contarlo porque te hacen una analítica, ves que eres compatible, vas a Salamanca y allí directamente primero te hacen unos estudios, la cita del día que tienes que ir, entonces el día que vas mediante la aféresis te tumban en una camilla, te ponen en una máquina que te va sacando la sangre de un brazo, selecciona las células que son necesarias y el resto vuelve a tu cuerpo por el otro brazo, terminas y te marchas para casa. No es doloroso, no se queda resentido el cuerpo, cuéntame. Nada, nada, es más, yo el día que fui, estábamos de vacaciones en Noja, fuimos en coche desde Noja hasta Salamanca, hicimos la transfusión y nos volvimos a Noja. O sea que, nada, ningún síntoma ni ninguna secuela posterior ni nada. Con esa donación, Jaime, conseguiste salvar la vida de tu hermano, que se dice muy rápido, pero el contenido de esa frase, gracias a algo que yo aporto sin ningún tipo de dolor, consigo salvar la vida de mi hermano, es contundente. Si es una satisfacción personal, bueno, porque te sientes estupendamente bien, porque siempre vas con la cosa de a ver si funciona o no funciona, y cuando funciona, pues uno es algo maravilloso, vamos. En este caso, como es mi hermano, todavía al doble, pero bueno, si fuese para otra tercera persona, pues tampoco tendría ningún inconveniente en hacerlo, porque, bueno, si se salva una vida, sentido tiene intentarlo, por lo menos. Si hace el llamamiento, es dar el paso, no hay que perder un poquito los miedos, ¿no? Antes los procesos de donación de médula eran, a lo mejor, un poquito más molestos, más complicados, pero es que ahora es sencillísimo. Ahora nada, ahora lo más sencillo es como ir a sacarte sangre, a hacerte una analítica, lo único que en vez de estar cinco minutos, pues puedes estar dos, tres, cuatro horas hasta que el proceso termina, y cuando termina, vamos, te levantas de la camilla y estupendamente, o sea, no tienes ningún síntoma de nada, ni nada. ¿Cómo es esa conversación entre tu hermano y tú, una vez que se llega a la conclusión de que tu sangre es válida y que con él, y que con ella puedes ayudarle? Bueno, conversaciones, yo creo que muchas tampoco tienes, te miras a los ojos y te lo dices todo. Entonces, yo desde luego, bueno, pues cuando me escogieron a mí entre los tres hermanos, pues yo sentí una alegría tremenda. Y luego, pues, ¿qué nos vamos a decir? Si yo con Berle ya me doy por satisfecho. En ambos casos la solución se encontró en el entorno familiar, pero en otros muchos la compatibilidad lo impide. Por eso se lucha por incrementar el registro de donantes, el listado en el que se incluyen los nombres de los interesados en donar, un proceso tan sencillo como generoso. En España hay registrados 160.000 donantes, 23.600 dieron el paso en este 2014, una cifra que, aunque esperanzadora, es imprescindible mejorar.